Me encontraba desesperado, me sentía un hombre fracasado Esta mujer que yo amaba, con otra vieja se canchoqueaba Me cariciaban a cada rato, les gustaba la lengua de gato Estaba a punto de enloquecer, entonces cuando te encontré Oh Cristina, dame ya mi felicidad Déjame fijar esta parte de mi piel, me haces sentir como nunca soñé Oh Cristina, no me niegues a la natura Sabes la cura que te cura la locura, de tenerte aquí, junto de mi Y me encontraba muy acomplejado, me sentí un perro desgraciado Esta mujer que yo amaba, no la llenaba con lo que le daba Ven y consulta con un doctor, me receta excepciones de sus vidas Estaba a punto de enloquecer, entonces cuando te encontré Oh Cristina, dame ya mi felicidad Déjame fijar esta parte de mi piel, que me hace sentir como nunca soñé Oh Cristina, no me llegues a la natura Dame la cura que me cura la locura, de tenerte aquí, junto de mi Vamos ven mi nena, no te hagas del hogar Yo te deseo, nena, pero te debes que irnos a los pies Vamos ven mi nena, no te hagas del hogar Yo te deseo, nena, pero te debes que irnos a los pies Se acabó